Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está, ¿qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Si la ves, dile que ya no espero su llamar Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está, ¿qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Que me he perdido y que no voy a regresar Y dile que al final de todo se lo voy a agradecer Y dile que aunque me llame no contestaré Si la ves, dime que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien Que nunca he estado mejor, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está, ¿qué va? Dile que al final de todo, no sigas mintiendo, solo voy a agradecer, aunque piensas todo bien, mejor dile que ya doblé Dile que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien que nunca he estado mejor, miente un poco mi papá Y piensa que tal vez me muero porque ya no está que va, dile que al final de todo, no sigas ya mintiendo, solo voy a agradecer, aunque piensas todo bien, mejor dile que ya no me ve Y piensa que tal vez me muero porque ya no me ve Mil y una historias me he inventado, para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que, yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir, que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuanta falta me haces Si te ha fallado, te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y ya es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado, para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó, rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir, que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuanta falta me haces Si te ha fallado, te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Cuanta falta me haces Si te he fallado, te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mí Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te he fallado, te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Te fuiste sin siquiera a despedirte, pensaste ya después me buscarás, pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó, me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor, les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ven perdido, nunca tú debiste decidirlo pues creo que eran cosas de los dos, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba qué pasó el tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar nadie sabe lo que tiene hasta que lo ven perdido, nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección mira, ya aprendiste la lección no basta traerlos al mundo porque es obligatorio no basta porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta no basta con llevarlos a la escuela que aprendo porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser no basta no basta que de afecto tú le has dado mi amor todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo no basta porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño será mañana es muy tarde estoy cansado no basta comprarle todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido no basta con creerse en un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca le falta nada no basta porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y mentiste no basta porque de haber tenido un problema lo habrías resuelto comprando en la esquina lo que había seguramente porquería no basta con comprarle curiosos objetos no basta cuando lo que necesites es afecto aprender a dar valor a las cosas porque tú porque tú no le serás eterno no señor estoy seguro que el mundo sería diferente no hay nada más importante que el amor no pierdas la ocasión no pierdas la ocasión que el tiempo pasa y luego te arrepientes detrás de aquella puerta está esperándote ser ser no basta castigarlo por haber llegado tarde si no has caído ya tu chico es un hombre ahora más alto y más fuerte que tú que tú que tú que tú no 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 vas, 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 no vas. No más Quiero una vez más agradecer a mis músicos Ha sido un gustazo Muchas gracias señores Hasta la próxima, se les quiere de verdad Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu sonrisa Como olvidar tus locuras No Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marchearas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 Si tú supieras Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia Como el día 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 como el viento Que el corazón se me ha quedado Sin palabras para decirte Que es tan grande lo que siento Si tú supieras Como te ansía Cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda Tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor Para calmar este dolor De no tenerte Para borrar con tus caricias Mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas En tu vientre Ven, entrégame tu amor Que está mi vida En cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta el mundo entero Para amarte Si tú supieras Que es como un grito Que se estrella en el silencio Este vacío De tenerte solo en sueños Mientras me clama El corazón por ser tu dueño Si tú supieras Si tú supieras Como de sangrar en tus ojos Mis anhelos Cuando me miran sin saber Que estoy muriendo Por entregarte La pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Ven, entrégame tu amor Que sin medida Estoy dispuesto A enamorarte Borra por siempre De mi vida Todas las lágrimas Que habitan Cada noche Sin tus besos En el rincón En el rincón De mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida En cada beso Para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras Si tú supieras Boca Tejidos atrevidos Como un libro De aventura Que ha puesto Ante mi boca Tanta locura Tu boca a boca Penetra por mi boca Y llega a ser Más que mi vida Que ha dejado Mi boca tan derretida Ay, qué boca Que me sofoca Yo no puedo Pasar un día Sin ver tu boca Sin que algo Confire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Ganar el tiempo Una batalla Pero tu boca Prepara una emboscada Y se me encarna En la mirada Tan carnosa Tan solada Esa boca Esa boca Me tiene hasta el cuello Esa boca Me dice Mi cielo Me hace bailar Es en la boca Un mar Esa boca Tan loca Tan loca Esa boca Esa boca Me baña en su magia Esa boca Me baña en su sabia Y nadie en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Tan ella Tan toda No hay Yo no puedo Pasar un día Sin ver tu boca Sin que algo Confire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Ganar el tiempo Una batalla Pero tu boca Prepara una emboscada Y se me encarna En la mirada Tan carnosa Tan solada Esa boca Esa boca Me tiene hasta el cuello Esa boca Tan boca Tan loca Tan loca Tan ella Tan toda No hay Esa boca Me tiene hasta el cuello Esa boca Me dice Mi cielo Me hace bailar Me hace en la boca Un mar Esa boca Tan loca Tan loca Esa boca Esa boca Me baña en su magia Esa boca Me baña en su sabia Y nadie en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Tan ella Tan toda No hay Vendame tu boca Vendame tu boca Mi boca linda Mi boca chula Tu boca loca Tu boca boca En la mañana En la tarde En la noche Solo tu boca Me mueve Me encanta Me moja Me entrega tu corazón Vendame tu boca Me atraviesa Boca que calma Boca que pone Mi boca loca Busco pensar en otra cosa Y no hago más Que ver tu boca Mi boca linda Mi boca chula Tu boca loca Tu boca boca Vendame tu boca Vendame tu boca Me moja Me entrega tu corazón Esa boca Esa boca Me tiene hasta el cuello Esa boca Me dice Mi cielo Me hace bailar Esa boca Esa boca Tan loca Esa boca Esa boca Me baña en su magia Esa boca Me baña en su sabia Y nadie en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Tan ella Tan toda No hay ¡Aso! El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que salen a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? En palabras simples y comunes yo te extraño, en lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo, y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel, el espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar. Y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte vida. No tengas miedos ni dudas, este amor es demasiado bueno, que tú serás mi mujer. Yo te perderás con todo el pelo, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. Para tu tranquilidad me tienes en tus manos, para mi debilidad la única. Y si la vida me tienes en tus manos, que eres tú. Al final tan solo sé que siempre te he esperado, y que llegas a mi vida y tú me das la luz. Que bien, ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad, la magia de este sentimiento que es tan fuerte y total. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte vida. Mira, no tengas miedos ni dudas, este amor es demasiado bueno, que tú serás mi mujer. Yo te perderás con todo el pelo, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. No tengas miedos ni dudas ni dudas, no tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Yo te perderás con todo el pelo, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. No tengas miedos ni dudas 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 ni dud No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Iba caminando por las calles empapadas en olvido iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos y con ángeles caídos iba sin luz iba sin sol iba sin un sentido iba muriéndome iba volando sobre el mar con las alas rotas y de la pared sin sueltas en realidad en ningún sentido y en mi yendo contra el perdón y por el mar con el larga de todos los patos en la vida de ti y en toda la vida llaman por el agua nunca te vayas, no, no te vayas, no, pero en la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón. Hace tanto tiempo, corazón, viviendo dolor en el olvido. Ay, amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío. Y apareciste con tu luz, no, no, no me abandones, no, nunca mi amor. Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi todo, todo, tú eres bendición. En un mundo de ilusión yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón. Ay, amor, tú eres mi bendición, tú eres luz, tú eres mi sol, abre el corazón, abre, abre el corazón. Hoy, viviré siempre a tu lado, con tu luz, moriré estando a tu lado, eres gloria y bendición. Eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú mi bendición, eres tú mi religión. Eres tú mi eternidad y hasta eres salvación. No tenía nada y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria Por amor, 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 amor Eres tú mi bendición, eres mi luz, eres mi sol No tenía nada y hoy te tengo con la gloria Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper este misterio que me atrapa sin querer Ay amor Mis días se alargan, cuando no te miro Y busco entre mil cosas, una que me hable de ti, solo de ti Más no sé cómo decirte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper este misterio que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor, cuánto daría por romper este misterio que me atrapa sin querer Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me atrapa sin querer Ay amor, ¿cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer? Lloran las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas, que me has ido, te he perdido. Lloran las rosas, el llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas, que me has ido, te he perdido. Lloran las rosas, llora mi alma, lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, labras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, y lloran celosas, de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Falta el perfume de tu piel, por donde anduve, la silueta que veía cuando tú dormías. Lloran las rosas, lágrimas, palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, y lloran celosas, de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Lloran las rosas, lloran las rosas, lloran. Lloran las cosas, lloran Aunque no quieras salir Lloran las cosas, lloran Lloran las cosas, lloran Lloro por ti, lloran las cosas, lloran 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 Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no Culpable o no Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme 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 Y miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luna, tú que lo ves, dile cuánto le amo. Luna, tú que lo ves, dile cuánto lo extraño. Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. Tú que sabes de soledad, aconsejale por favor de que vuelva a convencerlo. Te ruego. Luna. Luna, tú que lo ves. Dile cuánto es que sufro. Luna, luna, y dile que vuelva. Luna, tú que lo ves. Luna, tú que lo ves. Aquí es yo más, más que el luz. Tú que sabes por dónde vas. Luna, iluminale con tu luz su sendero. Luna, tú que lo ves. Luna, tú que lo ves. Quiero Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo A los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Mujer como haces daño Pasan los minutos Los cuantos cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer Mujer que fácil eres Abres tus alitas muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar ¡Ar 140! Tú te lloré todo un río Y te lloré todo un río Te lloré todo un río Y te lloré todo un río Mujer que ahora tengo ¿A boobs? H 있지 Y te lloré todo un río Y te lloré todo un río ¡Portando me dejando joue Päh por qué ¡Portando me dejando shooting! ¡Portando a ti! Tantos momentos de felicidad Tanta caridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Si me pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el amor Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Sé que te duele Que ella no quiera verte Aunque por las noches me esperes Que ya eres una más Y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay, cómo te duele Que te quedas de sola Y que no soy al que te quiere Que no puedes mentirme Porque ella sé bien quién eres Cómo te duele Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones Y nuestro amor ya no rima Que aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos aún vivan Y te persiguen Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es preferida También me duele También me duele Todo te di En cada vez una canción En cada noche una razón Para quedarte junto a mí Todo te di Y en la batalla del amor, sé que he peleado con honor Te lo di todo y lo perdí Te lo di todo y lo perdí Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Y aunque de amor te vuelas, nuestros recuerdos aún vivan y te persigan Sé que te duele que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es de perdida También me duele También me duele También me duele Porque te quise tanto y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte siempre seré el que te quiere Ay, como me duele Sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese chavo solo abrirás otra herida Pero mi vida, me defendía También me duele, también me duele También me duele A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento Cuando no darte la vida entera Darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir Solo es eso, vivir Solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces el viento Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos que oscuras Te puedo, lo siento, no acierto No enciendas las luces que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Puedo ser o no ser Puedo ser, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces El viento 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 ¡Suscríbete al canal! Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro apartado del mundo Como si fuera la primera Y de pronto me encuentro apartado del mundo Solo te llamo Para ver tú qué tal Gracias Yo ya lo había vivido Y como siempre el tiempo pasa deprisa amaneció de pronto Oh, nos sorprendió la luz de la mañana abajo en el portal Con tus manos en mis manos y con las ropas húmedas Con el sueño en los ojos Pero feliz de estar allí Y todo fue como un instante Sin tú saberlo, no, 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 no Juro que esto ya lo había vivido Juro que esto ya lo había vivido Y de pronto me encuentro Y de pronto me encuentro Gotas de lluvia Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera dolor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Hey, 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 hey Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para que existir El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Música Gotas de lluvia De mi valor Que yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Gotas de lluvia Gotas, 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 gotas No fue el rocío Esta es ilusión No fue el rocío No fue el rocío Detrás del tiempo me instalé Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción Son hoy mi premio de consolación ¿Y tú? ¿Qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica al del bar? Los he prohibido preguntar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiernas y me escuchan hablar Sin ti, sin ti, ya no podré escuchar a la buena vida más Volver, volver a reírme de aquel final En el que el bueno acaba mal Sin ti, ya no regresaré al lugar Donde te conocí, los he prohibido recordar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiernas y me escuchan hablar Tú cuídate Aquí yo estaré Olvéname yo de recordarte Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiernas y me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar tú y yo Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser De este inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti Del peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Debo decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi fragilidad Desde mi carta te cuento De mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Tú eres Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Y quiero decirte que Que no te cambio por ninguno Porque eres como yo Porque eres como yo Quiero decirte que te amo 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 No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvista Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco el silencio con tu abecedario Para cuando calle por dentro tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides , hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquillo Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdones Y las malas perdones Hoy he caído Y las malas perdones Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya Tocarte por dentro, besar, no voy, no habrá No hay nada a ti ya, volarme y el tiempo volar Ahí no estoy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no Una fuga, un deseo es una parada, casi sin querer Y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer No hay nada ya, no hay nada ya Tan veintres caer a tus pies, no voy a hablar No hay nada tuya, de quien este cielo es de quien Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no No hay nada ya No hay nada ya, tan veintres caer a tus pies, no voy, no habrá No hay nada aquí ya, de quien este cielo es de quien Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no Yo no, yo no, yo no Yo no Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Para quererme un poquito Y así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo